Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con un nuevo video Y en este video estamos viendo que Tatianita no quiere que grabemos a mi mamá No quiere que grave, miren Le duele el estomago A mi no me duele, hija Y pues aquí estamos viendo que ya hizo la cebolla En aros, le dicen Y yo le digo en rodaje Y ahí le dice, le pegó Este, y pues le vamos a echar este No necesito cuchillo Vamos a echar eso Y vamos a echarle, ya le eché cebolla Vamos a echar este chilito Y que es lo que va a preparar? Este, un bistec de carne Carne de res Hoy no hay gato Hoy no hay gato Dice un, dice Alex que dice un sustitutor que ya, ya se las hice hoy, este ya después de ese hice lo de cochinito Ajá dice, ay tía Blanca me la hice dos veces, primero con el gato y hoy con el tunquito Es que como así se llaman va? Sí, así se llaman Y una suscriptora dice que ayer iba a comprar y dice ya lo venden en el zonzonate Ya lo vende Son zonzonate en el mercado, que diga? En el mercado Yo como a don zonate voy? Dice que voy a comprarlo, dice? Imagínese Imagínese Imagínate y quien va a creer que va a, va a, se va a vender ese Pero ese seguro que lo han de vender la, la, que le dije, la marchanta Las marchantas, sí, pero imagínate Y la, lo, pues sí, o sea que todo se vende, verdad? Ah, pero a veces uno lo busca Pues menos la Santa María va Ah, sí, la Santa María ese Ay, ese es bien rico A mí me encanta A mí me gusta comer con frijoles y huevo picado Ajá, es que es bien rico Pero hay quienes que ni lo conocen, ya les vamos a mostrar como son la Santa María Tiene un saborcito como que usted estuviera comiendo este Anís Anípeda Sí, algo así Pero tiene un sabor bien rico Y como que fuera, tal vez alguien ha comido los cojollos del, del jocote También algo así Ah, no Es que la mamá blanca la están grabando Si no querés que me graben Ve A vos sí Ajá A ella sí Ya está así No, yo ya hice limpieza Pues aquí estamos viendo verdad la preparación del rico bistec que va a preparar en esta hora Así que tenemos, miren, bien bonito los tomates, bien grandotes Bien rojitos Estos sí son madurados quizás a pura A pura mata A pura mata Porque están bien, están bien este, maduritos y bien suavecitos Ajá En algunas partes le dicen jitomate Ajá No, el jitomate mata No, ese hemos estado viendo Ajá Sí Porque una suscriptora dice jitomate un chiquitito No, allí nos mandaron y me dice, mira Ceci, me dice, hay quienes no conocen los tomates Como ustedes le dicen, sino que por jitomate Y así, pero Sí se ven bien ricos Y me enseñó otro, no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba Lo que nosotros le decimos aquí tomate de jugo ¿O cómo es? Bien así, Eva Ah, de Tomate de ensalada Ajá, lo grandote De jugo Ajá ¿Cómo se llama ahí? No, yo no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba Sí, porque como Ese tomate aquí se ocupa casi solo para hacer esta ensalada Una rodajita y ya Sí, porque es don tomate Don tomate Y aquí vale un dólar cada tomatito Sí Y dice, ay, es solo en los superes y allí es más caro Ah, sí, hombre, allí es más caro Es como los pimentones O ya se arribaron o ya no hay en el mercado Ya no Ya no va a tomar que ir a comprar cuando queramos Pero imagínense, en el super se que es más caro todo Sí, más caro Bueno, pues lo que termina de picar la verdura Vamos a hacer una pequeña pausa Bueno, pues aquí estamos ya viendo que va a preparar ya el tomate Ahí le está echando la mayonesa Y la mostaza La mostaza Aquí recuerde que si usted le quiere echar más vegetales Pues usted lo puede hacer Si quiere echarle pimentones O otras cositas Pues usted puede hacerlo, ¿verdad? Esta es una forma Como nosotros cocinamos Este, ahí está una persona que dice Que dice este, que desde que empezó a ver los videos de nosotros Empezó a usar mayonesa y mostaza No, hombre, dice hoy como rico Sí, no le pueden echar demasiado Si no le gusta, ¿verdad? Porque hay quienes que no le gusta porque mucha grasa tiene Así es Pero uno ahí le va tanteando Pero sí queda rico la comida Sí También un saludito ahí para Salomón No me acuerdo el apellido, pero sí Salomón Y le eché ya el sazón Este, la cebolla Y el ajo Bueno, pues y ahí Tengo bastante Y ya compré Ajá Y por aquí tenemos a la Tatianita Que está haciendo sus travesuras ¿Quiere que la graben solo a ella? Sí, ya no quieren que me graben a mí, pues Quiero decirles también que a Are pues no la van a ver durante quizás unos dos meses No va a grabar ella, pues este Verdad, porque está un poquito mal de salud Así que pues Así que pues no va a poder salir ella ya en los videos Por unos días Por unos días, ajá, así es Un poquito de pimienta ¿Y ese es? Este se llama este Componente para acá Mojo Mojo Esto le da un sabor rico Vaya, como les digo Cada quien, verdad Le echa los ingredientes que desee Porque Cada quien ocupa distintas Cosas Distintos ingredientes Eso es Conceler De costilla De de carne Así es que hoy venimos Venimos y vamos a Pero queda muy chiquito este Este asuntito Pues ahí mejor lo pasó para otro lado, verdad Para que Sí, lo pasé porque no No me No me quedaba bien ahí Muy, muy escasito Y para remover esto Pues tiene que ser este Un asuntito grande Pueden ver Ya la carne Si pueden ver Ya no Ya no la mojé Ni nada Porque desde ayer La tengo La saqué Porque la tenía descongelada La ve Ya la dejé con salita Para que agarre Y consomé Para que agarre sabor Este Así es que aquí Lo vamos a Lo vamos a Dejar reposando Vamos a dejar reposando Un rato Para sofreírlo Bueno pues entonces Aquí pueden ver Está súper Rico Dice que Una secretaria Que le encanta A ver cuando usted Prueba la comida De ese Así es que para ver Ahí sí se le siente El sazón Ajá Y si le falta Bueno le va echando Pero está Muy en la taca Riquísima Riquísima Bueno Lo vamos a dejar Un rato Y después lo vamos a hacer Bueno pues entonces Aquí pudimos ver Que ha ocupado ahorita Chile, cebolla, tomate La carne Apio Apio Cilantro Qué más Y mayonesa Mostaza Y sal de ajo Cebolla Y sazón Y el consomé Y el Ah y el mojo Ajá Bueno pues entonces Vamos a esperar unos Cuantos minutos Unos Diez digo yo Bueno pues vamos a esperar Unos diez minutos Y luego vamos a seguir Hola hola querida familia Pues aquí seguimos Con la segunda Parte del video Y es Ya hora De freír La carnita Y la estaciona Con poquito aceite Si con poquito Y la tortianita está Que no quiere Que la grabemos Mirá que está Chucho Mirá Mi cachucho Mirá Mirá Aquí está la tortianita Ve Estamos Vamos buscando Pero le gusta Dice A varias escritoras Dice Cuando anda Estamos grabando Ella dice No Si es que no quiere Que me grabe Oiga grabar No dice A vos si Bueno pues vamos a grabar Un ratito Que es lo que ella quiere Bueno A dos La está vendiendo Va pues véndame Un anaranjado Bueno Gracias Un verde Ajá Un verde No Verde Ajá Miren Así va a ir aprendiendo La tatianita Vaya Bueno Mejor vamos a grabar Otra ratita Mamá Y después A usted otra vez No Pueden ver Aquí estoy Estacionando La carne Ajá Ya le quedó No quiero mucho A gente Ajá Pues aquí está Pueden Graben a la tatia No te está llorando Bueno pues entonces Vamos a esperar Que esté la carnita Verdad Para ver Ya cuando vaya A hacer Lo que es la verdura Verdad Así que Vamos a ver Por aquí Bueno pues aquí Estamos viendo ya Y ahí Se llegó la hora De De Echar el tomate Aquí Lo que uno hace Para que quede jugosito Se le Tapa Para que sude Verdad Así es que Ya solo eso Falta Y miren Que está Lentando A mi Suposa De Papelito Bueno pues entonces Aquí hemos podido ver Verdad Como está Haciendo El Bisté De Red Así que Ahora vamos a Seguir mostrando Ya cuando ya Este Ya cuando ya Este Servidito La carnita Bueno pues aquí Continuamos Ya con Lo que es La presentación Del Plato De Té Y la Tatiana No quiere Que lo presente No quiere Miren pues aquí está Como pueden ver El plato De Bisté Aquí está Puso así de tomate Porque a mi me encanta Más con arroz Sí Pero le puse Tomate O sea Bastante Bastante Sí Porque Ay a mi Eso sí me encanta Y Alex Como él come Solo La tomatada La tomatada No come carne Verdad Pero es la carne Ahí va Sí Bueno pues Bendiciones a todos Y saludos para todos Ya mi abuela salió Bueno pues entonces Nos despedimos Y nos vamos a ver En un próximo video Bendiciones A todos A todos